Por aquí rápidamente tomando un videito con el señor Kenneth Rayford, el fundador de Silla, por aquí, rápidamente mandando un saludo para todos los que se lo perdieron, ¿verdad? ¿Cómo están todos? Por aquí compartimos con el señor Kenneth unas palabritas, excelente, el fundador de Silla Internacional. Dile que se pudiera decir unas palabritas para todos los latinos. ¿Puedes dar un poco de palabra para los que se han perdido en esta gran oportunidad? Es genial estar en el iPhone con ustedes, es genial estar en todos estos maravillosos distribuidores, y queremos que sean parte del equipo, y si no estuvieras aquí, estarán aquí el año siguiente. Y vamos a hacer que esto explique todo el mundo en América, en México, y en América. Gracias por todo el mundo. ¡Vamos! 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 Bueno, pues por aquí miren, se está viviendo un gran entusiasmo por acá, compartiendo unas palabritas con el fundador, el señor Kenneth Rayford, esto es entusiasmante. Así que les ponemos la meta y la visión, para que en las próximas convenciones no se la pierda, y pues familia, por aquí andamos de parte de lo que es el equipo, y seguimos aprendiendo y preparándonos, ¿eh? ¿Cómo andamos? ¡Excelente! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡No! ¡No!